Lo que el gobierno autonómico va a solicitar es la declaración de estas zonas como zona especialmente afectada por daños de protección civil. El presidente se comprometió y también se comprometió a estudiar lo que comentaba la alcaldesa ayer, de ver las consecuencias que tenía para el turismo, puesto que, como saben, es una zona muy turística y lo que no podemos arreglar hoy puede tener una incidencia en la temporada turística.